Toyota ha negado la responsabilidad y la cobertura de la garantía después de que un GR Corolla 2023 se incendiara argumentando que la conducción a supuesta alta velocidad y posiblemente los neumáticos fueron factores en el incidente. Esto sucedió cuando el propietario del GR Corolla, que es justo la versión más radical y deportiva del Corolla, circulaba a unos 130-140 km por hora por una carretera en Carolina del Norte. El dueño del auto narró que encendió el check engine del tablero de su auto para que solamente unos par de minutos después comenzara a salir humo negro de los escapes y un poquito de humo blanco del tablero del auto en el interior. Todo esto quedó grabado en su dashcam, donde el mismo dueño narra que cuando salió el humo escuchó un golpeteo en el motor, lo cual probablemente quiera decir que el motor se rompió. Sin embargo, en el mismo video se ve como el auto no es conducido en extremo, al contrario, va bastante tranquilo en la carretera. Al percatarse de la situación, el dueño del auto se detiene de inmediato sobre el acontamiento de la carretera y de inmediato llaman a los bomberos. Cuando los equipos de emergencia llegaron, el auto quedó destruido por el fuego, todos salieron sanos y salvos, pero el daño en el auto fue tremendo y esos 300 caballos de afuera habían sido convertidos a ceniza. El dueño del auto de inmediato se puso en contacto con Toyota compartiendo los detalles de lo sucedido, confiando en que el auto estaba dentro del periodo de garantía y viendo los daños del auto, claramente necesitaba un vehículo nuevo. Toyota respondió enviando un inspector que revisó el auto un par de días después de lo sucedido y encontró un pequeño agujero en la parte superior del motor, así como residuos de aceite en el turbo, el chasis y tubos de escape, que seguramente eso fue lo que inició el incendio. Pero después de esto, el dueño del GR Corolla fue contactado por un analista de reclamaciones legales, el cual mediante una carta le informó que rechazaban cualquier asistencia. Ya mencionaba unos informes de Carfax y advertía sobre los peligros de superar los 85 millas por hora, que son 136 kilómetros por hora. Según Toyota, superar esta velocidad podría invalidar la garantía, aunque el GR Corolla viene con neumáticos diseñados para manejar en velocidades mucho mayores a eso. Sé que todo esto suena muy extraño, pero para tener un mejor contexto de la situación, déjame te cuento un poquito de qué auto se trata. El involucrado es un Toyota GR Corolla o GR Corolla, que como mencioné es la variante más radical de Corolla, con un pequeño pero picoso motor de 3 cilindros 1.6 litros turbo, pero de 300 caballos de fuerza con una velocidad máxima superior a los 230 kilómetros por hora. El GR Corolla o el GR Corolla compite con los siguientes vehículos, podría ser Audi S3, Subaru WRX, Golf R, Cupra, León, que otro podría ser Civic Type R, y todos los antes mencionados junto con el GR Corolla superan fácilmente los 200 kilómetros por hora. Pero el auto de esta historia es especial, es la variante Circuit Edition, es la versión para circuitos de carrera donde tiene algunas mejores estéticas, un poco más ligero en peso, además de alguna modificación en la rigidez de suspensión y frenos, justo para ser un auto mucho más competente en condiciones de carrera. Y te menciono todo lo anterior porque esto hace más alarmante que un auto que en video se ve circulando a 136 kilómetros por hora y de pronto comienza a sacar humo y termina hecho cenizas, la respuesta de la marca sea que no cubre la garantía por un tema de exceder el límite de velocidad. Ante la poca información al negarse a validar la garantía, hubo un nuevo mensaje del analista de Toyota profundizando más en el tema. Señaló que el GR Corolla no debería de ser conducido a más de 85 millas por hora, es decir, 136 kilómetros por hora, sin neumáticos de alta velocidad. Toyota explicó lo siguiente en esta respuesta que te voy a leer rápido porque la verdad es que está medio larga. El manual del propietario advierte que no se debe de conducir por encima del límite de velocidad. Incluso si la ley lo permite, no debe de exceder los 85 millas por hora, que son 136 kilómetros por hora, a menos que su vehículo cuente con neumáticos de alta velocidad. Conducir a más de 85 millas por hora puede provocar fallos en los neumáticos, pérdida de control y posibles lesiones. Les recomendamos consultar a un distribuidor de neumáticos para asegurarse que los suyos son aptos para altas velocidades antes de conducir a tales velocidades. Con base en nuestros hallazgos, no podemos ofrecerle ninguna asistencia en este caso. El comentario sobre los neumáticos resulta sorprendente, ya que el GR Corolla viene de fábrica con neumáticos Michelin diseñados para soportar velocidades mucho mayores a 136 kilómetros por hora. De hecho, los neumáticos con clasificación inferior a esa velocidad de 136 kilómetros por hora son bastante raros, solo se encuentran en remolques o llantas de refacción. Incluso los neumáticos de invierno más básicos soportan velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, mientras que la mayoría de los autos se utilizan neumáticos con clasificaciones que permiten velocidades entre 180 y 200 kilómetros por hora. Y de acuerdo con diversos medios, el GR Corolla involucrado sí montaba unas llantas que tenían la posibilidad de ir a mucho más que 85 millos por hora o 136 kilómetros por hora. Lo único con lo que más o menos se agarró ahí la marca es que no eran los neumáticos Michelin originales que monta cuando tú lo compras nuevo de esa agencia. Pero el tema de las llantas en realidad no debería de ser el centro de esta controversia ya que de acuerdo al peritaje mostrado por el mismo investigador de Toyota y además del video del auto mientras sucedió todo esto, el problema fue en el motor. Las llantas nunca poncharon ni tuvieron nada que ver, el incendio comenzó por una fuga de aceite. Pero antes de que te indignes con Toyota, espérate tantito porque esta historia tomó un giro inesperado. Cuando todo esto fue publicado en un grupo de dueños de GR Corollas de Estados Unidos salió otra historia similar con un GR Corolla 2024 que experimentó un incendio similar en su coche con solo 9000 millas de uso. Este otro auto se incendió durante un viaje de California a Arizona. El auto primero avisó a través de Toyota Connect sobre un mal funcionamiento del control electrónico del motor. A pesar de no sentir ninguna pérdida de potencia y el motor comenzó a emitir humo, el conductor se detuvo del auto y de repente ¡pum! se incendió también. El reclamo de garantía de este segundo caso también fue rechazado, pero Toyota no proporcionó una razón específica. Solo mencionó que la causa del incendio no pudo ser determinada debido a los daños. Es decir, aquí el investigador no pudo determinar la causa del incendio debido a que el auto quedó destruido por el mismo incendio. Lo dejaron consumirse mucho más tiempo, pero aún así no cubriría la garantía. Con esto ambos dueños se pusieron en contacto para intercambiar más información a detalle y así comenzaron un proceso de demanda contra la marca y de inmediato notaron un dato bastante perturbador. Bueno, la verdad no era tan perturbador como tal, pero sí estaba raro y es que justo la misma persona había atendido sus cases, es decir, era el mismo analista de reclamaciones legales. Por lo que al final estábamos ante un analista con una fuerte convicción de no hacer válida ninguna garantía, pero como fue, me iban revisando los casos a detalle y claramente había un montón de inconsistencias. Ante todo esto, Toyota mencionó que tendría que evaluar nuevamente cada caso con información recabada para determinar si el analista involucrado había cometido algún error. De momento no hay información nueva sobre el caso, pero viendo la situación y el impacto mediático que ha tenido en diferentes medios y sobre todo en grupos de dueños de autos, lo más seguro es que Toyota rectifique y haga válidas esas garantías. Probablemente esto solo sea el actuar de un mal empleado que se pasó de listo, pero hay un punto importantísimo que te tengo que señalar en toda esta situación. En el primer caso presentado en el video de la Dashcam, el dueño de ese GR Corolla contaba con un seguro. Ante toda esta situación de no hacer válida la garantía, su seguro le respondería haciendo un pago de un porcentaje del valor de su auto. Sí, perdería dinero, pero al final tenía cierta cobertura sobre todo lo sucedido. Esto no significa que en caso de que Toyota reponga el vehículo, él recibiría el dinero y aparte el auto, no funciona así. Si Toyota le da un GR Corolla nuevo a el seguro, pues ya no interviene y el acuerdo se hace entre la marca y el afectado. En caso de que por alguna razón esta persona no quisiera el vehículo nuevo y demandar una compensación económica, es donde el seguro interviene y junto con marca para que así el afectado reciba el valor del auto. Y te digo todo esto para que veas como en este tipo de incidentes donde realmente no hay un choque con algún otro vehículo o con algo en el camino, sino más bien es un tema de un incidente mecánico, hay seguros que cubren esto. Ojo, no todos lo hacen, tienes que poner bien ahí atención a tu póliza. Pero en el segundo caso, el afectado ese compa no tenía seguro y la cosa cambia de manera drástica porque en caso de que Toyota decida no aplicar la garantía y no llegue a ningún acuerdo, él perdería el valor total de su vehículo. Por lo que la verdadera moraleja de esta historia es que tienes que ponerte bien abusado con un buen seguro. Sé que en el tema de seguros también hay unas historias de terror terribles donde algunos seguros no se quieren hacer responsables, pero bueno, pues trata de investigar un poco y encontrar el que mejor servicio tenga, ya que no sabes qué día no solo te sabe el de algún incidente de tránsito, también te puedes salvar de algún analista de reclamaciones legales con ganas de no respetar garantías. Y por cierto, ya dale amor a esta historia que ya se acabó, son los mejores, ya lo saben. Hasta la próxima.